Estamos en Rostov, ciudad de los Cossacos, ciudad portuaria. Esta es la plaza del ejército. Le gusta mucho a los militares esta ciudad, a las glorias militares. Y acá tenemos una de las principales esquinas de dicha ciudad. Y para cruzar, por supuesto, ya lo sabemos, se lo habíamos mostrado en Moscú, pero vamos a reiterarlo aquí, entonces, en Rostov, tenemos un pasadizo y hacia ahí vamos. Vamos a meternos en este pasadizo. Se va. Y vamos rumbo a, acá estamos en una encusijada, o vamos hacia allá, seguramente, hacia el otro extremo de la calle, o si no, se viene que usarla más perpendicular. Vamos a ver, a ver, ¿cuál es lo que está? Vamos a caminar por acá. Estamos por debajo de la avenida. Acá vemos, por supuesto, lo que son las galerías. No solamente es un pasaje de un lugar a otro, por debajo de la calle, por debajo de esa avenida, sino que además hay una cantidad de tiendas donde uno puede llegar a comprar. Pero también hay, por supuesto, algunos motivos, acá en los complejos motivos de la ciudad. Una ciudad muy coqueta, muy segura. Ciudad donde Uruguay logró su segunda victoria y clasificación a la siguiente ronda en la Copa del Mundo. Trabajosa victoria. Gracias. Gente muy amable, muy simpática, muy hospitalaria realmente. Y alguna de las cosas también para que se le haga agua a la boca a aquellos que están en Uruguay. Son muy ricos los productos, la comida acá en Rostov del Don. Una ciudad que vive con el pulso del propio río, un río esencial para la vida de este lugar. Acá seguimos apreciando lo que son los azulejos, los mensajos, los que se ven en esta galería. También los aparatos. Bueno, y por aquí vamos a tener que cortar porque nuestros compañeros ya han quedado en el otro extremo. Y vamos a tener que esperarlos para no perdernos. Cerren acá. Cómo son estos motivos aquí en los azulejos. Aquí en el otro extremo queríamos mostrarles también. Aquí es la seguridad. Muchos policías muy gentiles además por todos lados. Bien, cortamos por acá. Gracias. Gracias.